buenas noches hoy explicaremos cómo pagar por newbies es decir si quieres pagar en soles por la plataforma te diriges a comprar ahora esperas que cargue llenas tus datos como puedes ver aquí bajas llenas todos tus datos una vez copiados tus datos pones en la opción newbies que dice pagar en soles con tarjeta visa mastercard o américa pones he leído los términos y te diriges a realizar el pedido esperas que cargue el cual te va a salir de esta manera y pones pagar aquí completa los datos tu tarjeta y pones pagar y eso sería todo muchas gracias que tenga un buen día